Buenas amigos, seguimos adelante con la nueva temporada y con un vídeo y un error o un código de avería de una caldera. En este caso vamos a hablar de BaxiRocca y nos centraremos en la DeimoBox. ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué código vamos a hablar? Bueno, en esta ocasión vamos a hablar del E05. ¿Por lo que no se puede estar sucediendo con este código, que siempre decimos que son orientativos? Bueno, pues que la sonda de calefacción no se esté fallando. Recordar que es importante que revisemos todo bien. Puede ser la misma sonda que esté mal, el conector de la sonda. Recordar que los conectores es importante, que estén bien limpitos, que hagan un buen contacto. El cableado también podemos verlo. Bueno, pero que tengamos en cuenta que el código E05 pues tiene que ver con la sonda de calefacción. ¿Vale amigos? ¡Un saludo!